Abrimos un nuevo espacio mano a mano, Daniel, ¿con quién vas a charlar hoy? Bueno, el gusto de saludar a Daniel Alberto Rodríguez, presidente flamante de la Asociación de Empleados de Casinos Pro Ayuda a la Niñez Desamparada, APAN. ¿Cómo está, Rodríguez? Buen día. Daniel Temperoni, lo saluda. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Gracias por el llamado. Muy bien, gracias. Bueno, nos expresaban el contexto de toda su trayectoria allí en APAN y con los empleos de casinos. Y realmente es para destacar, porque hace muchísimos años a uno le tocó ir a una de sus primeras notas en Mar del Plata a ver qué era esa realidad de APAN. Y Daniel Alberto Rodríguez tiene una historia ligada al circuito educativo de APAN. Sí, Daniel. La verdad que, bueno, hoy la vida me encuentra con 53 años y habiendo ingresado a los 12, al Escarpati, con 12 años, pasando toda mi adolescencia hasta los 20, por los primeros hogares juveniles que se crearon. Y, bueno, siendo, recibiendo la educación y teniendo la suerte y la posibilidad de haber tenido una oportunidad, que es a veces lo que... De esto se trata. En estos casos, cuando a los adolescentes les toca pasar por estos trances de la vida donde las familias no están bien constituidas, donde son vulnerables a los derechos, a la educación, a la salud, y encontrarse lugares como APAN, que dan la posibilidad, bueno, de tener esto que te falta, ¿sí? Sin suplir a la familia, porque todos sabemos que las familias son instituibles, no hay. Pero, bueno, esto te da a vos la posibilidad de poder crecer y desarrollarte, teniendo una posibilidad. Eso es lo que te permite APAN, ¿sí? Bueno, y qué coincidencia, ¿no? Porque, entonces, usted era uno de los pibes que estaban corriendo en la gramilla atrás de APAN cuando fuimos hace 40 años con el reportero gráfico del diario La Capital para hacer esa nota. La verdad que, Daniel, vos como lo planteás de esta manera, es como que se me vuelve el tiempo atrás y es tal cual, como vos lo decís, era uno de esos chicos que abrazábamos la pelota de fútbol y salíamos al campito, y, bueno, el destino, la vida, me ha llevado a recorrer todo este camino y, bueno, tener la suerte hoy de, bueno, de haber sido primero empleado del casino, por suerte tuve la posibilidad. Esto también me lo permitió APAN a través de sus comisiones directivas de poder en el año 1991 hacer la academia y después en el año 99 poder ingresar a dicha institución a trabajar y a desarrollarme como persona también, empezar a capacitarme para tal vez lo que se venía, que por ahí ni me lo esperaba, porque si yo te dijera que con 12 años, con 15, con 20, me hubiera imaginado que a los 50 me iba a encontrar en esta situación, creo que te estaría mintiendo, porque no, ni en los sueños. Y, bueno, y hace cuatro años y medio, ya siendo parte de las comisiones directivas, me tocó dirigir los hogares juveniles justamente de donde salí. Así que te imaginarás que para mí es algo trascendental, no se ha dado en la historia de APAN, en estos 61 años, no se ha dado que algún joven haya tenido esta posibilidad. Se me dio a mí y la verdad que un orgullo enorme y, obviamente, preparándonos para todo lo que se viene, que no va a ser fácil. Sí, seguramente. Bueno, para las vecinas y vecinos de Mar del Plata y de Batán, que pasan por la rotonda, dicen, en la rotonda de APAN, a la derecha cuando se vuelve de Buenos Aires, a la izquierda cuando se va para Constitución. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la institución? Mirá, Daniel, como ya de público conocimiento, porque era parte de la gestión anterior y ya estábamos dando avisos de que la situación, por la parte económica, más que nada, no es la mejor. Obviamente estamos en una situación delicada. Lejos estamos de decir que se van a cerrar las puertas de APAN, esto también te lo tengo que decir. De ninguna manera lo vas a escuchar de esta comisión directiva. Nosotros vamos a poner todos los esfuerzos para que esto sacarlo adelante, que no es posible. Estamos hablando de plata y no de otra cosa. Los recursos humanos están. Los empleados están. Los empleados, tengo que decirte que en enero se les pagó el 40% del sueldo. Hoy podemos decir que ya tienen solucionado el 60% de enero que les faltaba cobrar y estamos en estos días a poder pagar lo que es parte de febrero. O sea que más que nada es la parte económica, porque el personal sigue estando en APAN, siguen trabajando de la mejor manera, de buen humor, entendiendo que la problemática del dinero cuando no lo tenés es grave, pero estamos trabajando en esto, ellos lo entienden, nos acompañan y por supuesto nosotros estamos ahí al lado de ellos para que esto siga adelante y para que esta institución que ya de por sí es grande, es muy grande, nos permita a nosotros poder desarrollar varias estrategias para que esto en breve tiempo se pueda ir solucionando. ¿Cuántos chicos y jóvenes están hoy bajo la cobertura de APAN? Ya, Daniel, se divide en dos partes. Está el hogar Escarpati, propiamente dicho, que estamos hablando de alrededor de unos 50 jovencitos de 3, 4 años hasta 11, y después está la parte de los hogares juveniles, que son adolescentes de 12 a 18 años con su capacidad completa de 20, 10 adolescentes mujeres y 10 adolescentes varones. Estamos con la capacidad completa, ¿sí? Esto es más o menos que, para darte una idea, estamos hablando de 70 a 75 jóvenes en toda la institución. Bueno, ¿y los problemas económicos financieros vienen por falta de sostén? ¿Por qué lado? En realidad, voy a ser breve, pero así lo más clarificador que pueda. Esto, obviamente, se agudizó con el tema de la pandemia, propiamente dicho, porque uno de los recursos más grandes que tenemos es la cuota societaria y los bonos que tenemos de los empleados de casino, nuestros socios, ¿sí? Que hacen que esta obra se siga manteniendo en pie. Pero esto viene de una sangría. Hace ya 4 o 5 años que tenemos jubilaciones de compañeros, ¿sí? De 40 años de servicio que se han ido yendo y que esa cuota no se pudo recuperar. Lo que parezca mentira, estamos hablando de 400, 500 compañeros que se han ido y estas vacantes no se han vuelto a reponer en nuestro trabajo. Y esto sigue, porque cada año y año se van jubilando y cada vez la merma de la cuota societaria se va sintiendo. Sí, nosotros tenemos una ayuda por parte del Estado, que son las becas, pero obviamente son insuficientes. Tenemos una ayuda de la parte del bingo, que también se torna insuficiente. Por lo tanto, bueno, hay que buscar nuevos recursos y involucrar a todas las partes, estados municipales, provinciales, nacionales, con los cuales, bueno, habrá que ver nuevos convenios. Hay convenios que están ya viejos, pero básicamente es esto lo que ha pasado. Y la pandemia claramente nos ha hecho una milla muy importante y de la cual nos está costando volver a reponernos, ¿sí? Esta es la realidad. Bueno, está expuesta la realidad de APAN para que la comunidad, si quiera acercar una mano, allí están las puertas abiertas. Y realmente es una satisfacción personal poder, de alguna manera, hacer que la nota sea redonda después de 40 años. Hablar con el fruto de lo que en ese momento estaban empezando a moldear allí, en los hogares Escarpati, ¿eh? Mira, Daniel, gracias por estas palabras. Y es como vos lo decís, creo que, como vos lo decís, para toda la sociedad, para nuestros socios, que las puertas ya están abiertas, es una institución que esto habla de sin fines de lucro, somos acción social pura. Pensad que la escuela de deporte prontamente la vamos a abrir, no con su capacidad completa, donde los chicos hay un bono que no es inexistente porque la mayoría de los jóvenes son de alrededor de APAN, que son de menor recurso, y la escuela de deporte abre sus puertas justamente para darles una posibilidad de deportes. Imagínate que esto también va a ser una parte de erogación que no estamos hoy en condiciones, pero de alguna manera lo tenemos que llevar adelante porque para eso creo que se pensó esta institución y la cual le va a seguir con esta actividad, no hay ninguna duda. Así que te agradezco por esta nota, por estas palabras, y por supuesto que las puertas están abiertas para cualquier momento. Bueno, y seguimos en contacto para lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, Daniel, hasta cualquier momento. Gracias. Gracias.